¡Ahí está el señor Ebenezer Scrooge! Parece que se ha levantado frío. ¡Uy! Cuando un viento helado sopla, tiemblas de verdad. Pero nada congela tu espíritu como años de soledad. Te escondes de la realidad como lo hace un apestruz. Y el peor de lo peor que nos gaza rencor es aquel de nombre Scrooge. El mazuraño que nos hace daño es ese Ebenezer Scrooge. ¡Oh! El señor farsante, el señor atroz. Si le dieran previo a más cruel, seguro gana dos. El viejo Scrooge tacaño es, el lobo es su alegría. Si fuera un sabor, sin duda, amargo, él sería... No le quieren ni los vegetales. El señor habano, el señor maldad. Y nadie lo aventaja en ser el rey de la ruindad. Le cobra al pueblo un mineral por tristes casuchones. La gente en la miseria está. Y este hurco en mosla, Tony. Me da un trocito de queso, señor. Se siente muy solo, tristeza nos da. Y quiere mostrarnos que es malo en verdad. Es víctima de su orgullo y temor. Pero muy adentro esconde amor. El señor siniestro, el señor gruñón. No tiene tiempo de amistad, ni para diversión. Ningún favor le pidan, os fue enojo para el aumento. A los mendigos no da paz. Ni un queso al ambiente. A Scrooge le gustaba el frío. Era duro y bastante cruel. Seguro de sí mismo y siempre solo como un ermitaño. El señor verdugo, el señor bruita. Él nunca habla y quitará. En su alma no hay piedad. Para vivir haciendo el mal, la práctica es mejor. Aquí se ve que resultó que Scrooge se vuelve peor. Todo el día, todo el día, todo el día, escrooge se vuelve peor.